Es un triunfo como sea, jugando bien, jugando mal, ya a esta altura necesitamos ganar, así que bueno, ojalá pueda venir cuanto antes para no perder tanta confianza, porque realmente esto nos hace perder confianza en nosotros, entran dudas y bueno, es normal. Va a ser duro para vos mirarlo afuera, digo, ¿no? Sí, la verdad que sí, más en esta situación, me gustaría estar ahí adentro, pero bueno, lamentablemente llegué a las cinco amarillas, así que habrá que estar afuera, y bueno, tratando de alentar y ser positivo desde afuera para que los chicos, el que le toque jugar, haga lo mejor. ¿Charlaste con los muchachos, con lo más experimentado, con Lucas, con Seba, de lo que pasó después del partido? No, 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 ese tema la verdad que nos duele también que ocurra esto, porque bueno, nosotros también somos de acá, de la casa, de Neubel, y bueno, nos duele estas cosas, pero bueno, nos duele mucho más el tema de lo que nosotros por ahí hacemos dentro de la cancha y que no podemos ganar.